Paro, y dobles mucho que se va a calentar Vivieron una noche de copas, una noche loca Ambos se confundieron entre sí Y cuando recobraron la razón, un grito los delató La tele y Tito siempre se habían detestado Pero, al parecer, la soledad los incentivó a probar nuevas sensaciones Que trataron de evitar haciendo un trato ¿Cómo que llora qué? ¿Cómo que llora qué? Me vas a venir con el cuento de ese de que quieres ser mi enamorada, ¿no? ¡Mi muerta! Allá, allá, está bien, está bien Por un momento pensé que después de lo de anoche Chuchuchu con el pasado Entre tú y yo no pasó eso Eso Perfecto, perfecto No pasó nada No pasó nada, no pasó nada, estoy de acuerdo No pasó nada entonces Está bien Nunca jamás Nunca jamás Bueno, la verdad es que yo no quiero hablar de ese tema Tan así explícitamente, pero he quedado un poco sacudida, ¿no? ¿Sacudida? Sacudida Con los cabellos azabaches alborotados Por favor ¿Viste cómo se apareció con una leona? Exactamente Tal vez que fue una faena de aquellas Realmente Luego de estrechar la mano y estar a punto de sucumbir a la tentación de darse un beso La alborotada Teresita nos entregó una hilarante escena donde demostró sus dotes para el canto Quiero ya no amarte y enterrar este dolor Quiero que mi corazón te olvide Quiero ser como tú Quiero ser yo la fuerte So Por si acaso yo estoy cantando esta canción Porque me gusta Porque es una canción que se ha puesto súper de moda Quiero ya no amarte y enterrar este dolor Ese dolor ha estado en primer plano Primerísimo primer plano, por favor Oye, pero ¿qué pasó con la Tere? ¿Qué pasó? No sé Pero tiene una inocencia de momento, ¿no? No sé, acá por el Twitter me escriben La Tere enrebo el chocolate ¿Qué tienes, Al? Nada Estabas mirando, ¿no? No Tere, respétame, ¿ah? Ay, por favor, ya Yo también quiero un fruto A ver No lo puedo creer Y es increíble Pasas de una emoción a otra Ahora, la Tere Están existiendo algunos calores en ella, ¿no? De repente lo mira el muchacho y ya Se quiere ir a confesar Deseada con el padre Emanuel Y de repente Le ve el derrier al Tito Y se queda pegada, ¿no? Ahora, ¿van a seguir esos coqueteos? No sé Como lo veo en este capítulo Yo creo que sí, ¿no? No, no Por favor Por favor ¿Tú qué dices? ¿Que sí a eso? ¿Que se siga poniendo más candente o no? Yo creo que sí, pues no De una vez Que se revele Ya Que se dejen niñeridas Y de frente Además que actúe Pero se niegan los dos, ¿ah? Porque ellas Dicen ya Esto ya fue Esto no pasó Y se dan la mano Y hay una corriente Ahí que los Que mezclan Y se alejan No lo quieren aceptar Laszlo y Magdiel Ya han sido parejas En dos producciones anteriores Los actores Y amiguísimos Inseparables Sospechaban que en algún momento Terminarían uno al lado del otro Durante esta ficción En mi oficio Fue mi enamorado En mi oficio Fue mi enamorado A los 16 años En hacía la vida También fue mi novio Ajá Y ahora En el fondo del sitio Gigio decía que en algún momento Nos iba a juntar Ajá Diseñale una sacudida al muchacho Para que mueve un poco el esqueleto Por favor Bruno Por favor Bruno Y allá lo verás En los siguientes capítulos